¡Muy buenas retroazónicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Azma Retro Games, un nuevo gameplay y hoy toca Rolling Thunder 2, un título de Megadrive que de hecho ya lo habíamos jugado en un recopilatorio que sacaron en el caso de Nintendo Switch y está disponible para más plataformas. Es un clásico y como merece la ocasión vamos a darle caña a este Rolling Thunder 2. Gracias de verdad por el apoyo, por su me gusta, por suscribiros al canal y por compartirlo en redes sociales. Gracias de verdad por llegar hasta el final del gameplay. Sega Enterprises. Bueno, mira esta introducción, ¿eh? Vale, esta es una de las protagonistas, ¿no? Leila. Y este es el otro. ¡Ja, ja! ¡Qué toque! Bueno, la verdad que no sé cuándo salió originalmente este juego. Este es del... Bueno, pone aquí 92. Exacto, 90-91 Namco. Bueno, se puede jugar de uno o dos jugadores. Vamos a escoger un jugador y aquí en Music Mode, ¿eh? Modo de música. ¡Guau! Esto es increíble, ¿eh? Para escuchar los temas, ¿eh? Que bueno. Vale, aquí volvemos otra vez al... Al menú, ¿no? Bueno, esa era la intro. Parece serio, ¿eh? Vale, exacto. Le damos a Start. Start. Y ahí tenía la contraseña, ¿vale? Para... Para poner... Vale, elige a tu agente. ¡Oh, qué bueno! Arriba-abajo. Vamos a escoger a Leila. Bueno, ronda 1, ¿no? Aquí tenemos... Kerans, ¿eh? J-C-Kal. Rolling Thunder. Vale. Bueno, la situación como... Como... Sigue, ¿no? Eh... Satelli... Sí, bueno, investigación concerniente a satélites que sugieren, pues, eso, como... Como el responsable, ¿no? Del... Vendedor de armas y tal. Es un rollo, es un rollo de traducirlo. Vale. Mira, qué... Qué pintaza, ¿eh? Prepárate. A ver cómo es esto. Vale, aquí con este saltamos... Y con el B disparamos. Vale, se van agotando las vagas, por supuesto. Nos podemos agachar. Esto está muy chulo, ¿eh? ¡Je, je! Bueno, al principio no será muy complicado, pero luego sí. Luego se va... Complicando. El... El hecho de entrar por las puertas me recuerda a Elevator Action. Ahí está. No podemos entrar por todas las puertas, pero... Venga, vale. Levanta el careto. No levanta el careto. Pues nada. Claro, si no... Si no, no puedo avanzar. Oye, tú. Claro, es que si no, ¿cómo paso? ¡Me acabas de matar! ¡Claro! ¿Y yo qué quieres que haga, amigo? Si por ahí no puedo pasar. A lo mejor por arriba, ¿eh? Tenía que haber saltado por arriba. Pero pensaba que no se podía. Vale. Vale. Vale, nos cargamos a este. Y al otro pintacuentos. A ver si entramos, sí. Vale. No sé por qué... Si me alejo, ¿qué pasa? Uf, pero es que no puedo esquivarlo, ¿eh? Tiene que haber alguna forma para... ¡Ah! ¡Mira! Claro. Ahora sí. Claro. Este es el brinco. Vale. Ahora sí. Y podemos entrar. Vale. Aquí no hay nada. Exacto. Es que se podía saltar. Vale. Entonces aquí cogemos munición. Vale. ¡Guau! ¿Eh? ¡Qué pasada! ¡Tun, tun, tun! Vale, cuando saltamos no podemos disparar. Solo podemos disparar estando en el suelo. Vale. ¡Qué, qué! ¡Tun, tun, tun! ¡Uy! ¡Caí! Salta, hombre. Que ahí había un enemigo. Hombre, lo bueno es saltar en medio por si acaso hay algún enemigo. Ahí está, bien. Podríamos recuperar vidas. No lo sé. Luego también hay enemigos que se agachan, ¿eh? Mira, aquí tenemos munición. Perfecto. Genial. Esto es un clasicazo, ¿eh? ¿Y podemos volver a entrar? Bueno, quiero... No. Solo es una vez. Exacto. ¡Ja, ja! No cuela, colega. No cuela. Vamos a entrar aquí. ¡Eh! Pensaba que habíamos entrado. Ahí está. ¡Uh! Menos mal que... ¡Ah! Que quiero subir. Que quiero... ¡Ah, eso es! ¡Tantaje! Aquí no habrá nada. ¡Ah! ¡Special! ¡Wow! ¡The Special One! Bien. Bueno, nos queda poco tiempo. Vale, pero ya hemos llegado al final, ¿no? ¡Yay! ¡Clear! Conseguido, ¿eh? Vale. Password. A Magical Thunderland. The Secret. Perfecto, ¿eh? Ronda 2. Vamos a ver qué nos espera en la ronda 2. No sé qué diferencia habrá entre... Entre la chica y el chico. No sé si en cuanto a vida o en cuanto... ¡Ay! ¡Nos acaban de matar! ¡Que me cuentas! Solo nos queda una vida, parece, ¿no? Sí. ¡Qué desastre! A ver... ¡Oh! ¡Otra vez! ¿Qué pasa en esta ronda? ¡Oh! Está... Está complicando, ¿eh? Pero bastante, además. Estoy intentando darme la vuelta. Para dispararle atrás, pero es que no hay manera. No hay manera. Te obliga a levantarte. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Bueno, en Password... ¿Cómo era? Bueno, hasta ya no me acuerdo. Era... ¡Puf! ¡Ah! Esa, Magical... Tal. Sí, ¿no? Pero no... ¡Ah! No me fijé. No me fijé que era Rolling. Ya no lo sé. Era Rolling, puede ser. ¡Ah! Mira, sí. Rolling, efectivamente. ¿Vale? Venga. Vamos allá. Esta vez no puede... Ahí está. ¡Uy! ¿Pero qué es esto? ¡Esto es mala leche! ¡Es mala leche! O sea, esta vez me giré bien. Le disparé, pero no tenía que haberme levantado. Yo me quedo... Yo me quedo... ¡Uf! ¡Ahí! Ahora sí. Vamos a ver qué hay en esta puerta. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Que ahí está Mr. Rockefeller. ¡Uf! No vamos a avanzar, ¿eh? La primera ha sido coser y cantar, pero esta está siendo... ¡No! ¡Ahí! Ahora sí. Ahora sí conseguí girarme... En el suelo. Yo creo que voy a ir para abajo, porque... ¡No! ¡Qué desastre! ¡Pero qué desastre! ¿Qué es esto? A ver... ¡Rolly! ¡Venga! ¡Vamos! Está... Está... Vamos a probar con el... Con el tío, a ver. A ver qué pasa con el tío. Sí, no. Tiene la misma vida. Eso está claro. A ver. Vale. Con cuidado. La gana eso no está muy chula, ¿eh? ¡Oh! Es que cuando entro por la puerta me sale ese tío. ¡No! ¡Uh! Munición. Bueno, 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 bueno. Todos los bichos que hay ahí. ¡Ah! Estaba... Estaba perdiendo... ¿Cómo? Salté... Salté encima de la caja y... Y me saltó. ¡Uff! Vale. No voy a entrar. Voy a esperar a que venga el... ¡Ay! Es que no viene ese. Bueno, ahora no vino. Vale, vale, bien, bien. ¡Ah! ¡Qué rabia! Es que no... Tengo que avanzar y retroceder por el tema de la... De la esta. ¿Qué haces? Pero entonces, ¿cómo menos voy a cargar? O sea, como no... No tire granadas... Esto es una locura. ¿Qué es la realidad? Vale. Esta parte no tengo controlada. ¡Uf! Bueno, por cierto. Es verdad que me puedo proteger aquí, ¿no? ¿Qué quieres que haga, amigo? ¿Qué quieres que haga, amigo? Pero... No puedo pasar. No tenía munición. No puedo pasar. Ay, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué es esto? Bueno, a ver. Yo entiendo que no te lo van a regalar, pero... Pero no. O sea, por lo menos que... Que puedas avanzar un poco. Increíble. Pero esto es un sufrimiento. A ver. Otra vez. Bueno, eso sí que la banda seman está muy chula, ¿eh? Eso hay que ir diciendo. Tenía que haber saltado. Tenía que haber saltado. Pero es que... ¿Cómo puede ser, hombre? Con un disparo. ¿Tú no llevas chaleco antibalas? O algo. Qué desastre. Qué desastre. Que no tengo munición. Como que no... Sí, sí tengo. No sé. Yo estaba disparando, pero no... Me saltó, ¿eh? Espera. Ay, sí. No, pero este tío como de disparo. No puedo pasar. Mi hermano, no puedo... ¿Cómo lo he matado a gigantes? No me lo explico. A ver. Vale, sí. Si me adelanto... Bueno, ahí entré. Vale. Bueno, pues no voy para arriba. Es imposible... Pero es que es imposible saltar. Es que el juego se está riendo de mí. Se está riendo de mí en la cara. Vamos a ver otra vez. Bueno, por lo menos... Podemos ir directamente, ¿no? A la fase 2, pero... Estoy al mismo que no me lo cree. Vale. Ahí está. Bueno... Entra, entra. Entra. Entra en la puerta. Al final... El malo se cargó al bicho. Pero... Si estoy disparando. ¿No estoy disparando para que cuando salte le dé? ¿Qué? ¿Qué barbaridad? Espera, yo no recuerdo que... Que fuera tan... Bueno, exigente sí, pero... ¡Bueno! ¿Qué barbaridad? Venga, en alguna... Espera, que... Se le estoy disparando, amigo. Se le estoy disparando. Además es que te ponen... Al final, ¿no? Cuando... Cuando pone Game Over... Te ponen esa música así animada como riéndose de ti. Como... ¡Ja, ja, ja! Esto es de locos. Estamos en la ronda 2. No me quiero ni imaginar... La ronda final. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Vale. Es que hay que estar muy atentos. Ahí. Nos colamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¿Cómo lo he conseguido? No, no sé... No sé cómo lo he conseguido. No sé cómo lo he conseguido. No sé... No sé lo que he hecho. Me he acercado y le he dado. Increíble. ¡Guau! Bueno, pero esto no va a ser... Tanta locura como pensaba, ¿eh? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo, retorcido? ¡Ahí sí! Oye, yo quiero recuperar la vida, ¿eh? Yo quiero aquí... Recuperar la vida que me he quitado. ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¡Uh! ¡Qué chulo! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuego! ¿Cómo que fuego? ¡Ah, bien! ¡Eh! ¡Uy va! ¡Sí, sí! ¡Fuego! Totalmente, ¿eh? Llegaremos al final ahora. ¡Sí! Bueno, claro. ¿Qué más? ¿Tú qué pretendes? ¡Te estás riendo de mí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Yay! ¿Qué más? ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Ahí! No puede ser, pero si lo he matado Si lo he matado Lo había pausado ¿Qué haces? ¿Pero qué es esto? Esto si quiere lo mate Pero si es que me lo cargué Bueno, si, vale Me mato, pero antes llegó mi Bueno, no mi bala Pero si el tema del fuego Pues si antes llegó mi fuego Aunque me mate No puede ser No puede ser Te estás riendo de mi Bueno y hasta aquí este gameplay De Rolling Thunder 2 Una locura Una locura de juego Difícil, hay que pillar el truco Acostumbrarse un poco a los niveles Y quedarse un poco con la copla De cada uno de ellos Pero bueno, es un juego Que también se puede disfrutar En cooperativo Así que seguro que es Mucho más divertido así Gracias de verdad por ver el vídeo Por llegar hasta el final Por el apoyo Y recordad que subimos vídeos Lunes, miércoles y domingo Muchísimas gracias No dejéis de jugar No dejéis de vivir Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!